Señores, estamos bañando el gran personaje de Benji. Le salió una garraposis. Así que tiene que bañarse. Tiene que ser más aseado. Quieto. No, así nos lo dieron señores. Y por precaución le vamos a dar una gran lavada a todas las cosas. Ahora que no tienen idea. Si. Tiene bien caliente el agua. No tiene por qué tener miedo. Para que él esté tranquilo también. No sé dónde. La verdad es que solo una le hemos visto. Solo una ya. Pero es lógico que tiene más. Vea. Si. Está caliente el agua. No estés ahí que... Mejor échate en la mano y lo vas a rastrear. Me avisó. Me imagino que no querías allá. Que estuviera nerviata con él. Mi esposo quería que lo bañara. No. Este es un champán. Te pula. Me enseñó. Pero le han echado un poquito. No. Ni el cepillito tengo. No vayas a chupar que te voy a dar la boca. No. No. No lo doy. No. Así. Vaya quieto pues. Si no te voy a poder bañar. Y el que está sufriendo son vos. Que fue cochino No te estoy haciendo nada En los pies y en el culo Aprovecha Mira ahí tiene un pedacito No te voy a echar en la cabecita Espérate que si no le echo en la cabeza Es como que no le estoy haciendo nada Si, échale con cuidado Tienes que aprender a limpiarte las nalgas Ok Mejor te voy a estar limpiando las nalgas a cada rato Ok Un masaje reductivo le estas haciendo ¿Qué fue? El que tu tata te va a salvar Si el me ha dicho que te baño Por el te estoy bañando ¿Donde va? ¿Si? 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 Ahí esta el bendy friulento Uy mira pobrecito Este A este hambre se le quita a uno ¿Qué pasa? ¿Cómo esta? ¿De friulento? ¿He la secador? Ey Ahí si le vas a ahuyentar ya lo voy a quitar ¿dónde están las pollitas? bueno Benji bye miren lo que está haciendo dándole sol al niño porque tiene que tener vitamina K dice pero se cae es la vitamina K la del sol si la vitamina C es otra onda a ver hay que hacer pruebas pero métete aquí no es que las pruebas vas a hacer ahí te marco tenéslo aquí marco o lo vas a tener miren ahorita hay que el padre queriendo lavarse los dientes al niño vení ellos de los lados y se los van a lavar a pez a ver una sonrisa colgate poquito dice que no es mucho hoy la uña la uña marco la uña la uña si va vaya Benji las patas tenés que agarrarle agarrele aquí las patas fíjate que la cagué hubiera un tutorial de esta mierda antes y bien te abría la boca antes va ya se la puede comer si abrán abro la boca yo creo que cuando se lo harta que le pasa la abrán ahí mira y con qué facilidad te la abrí antes va la puta abrán abrán échale un poquito de agua mira mira abrila ahí está no 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 bueno la primera vez por ser la primera vez abrán 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 huevón bueno y no vas a abrir la boca que me mordes toda la vida y mira hoy ay mira 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 cómo se queda ahí ojese levantalo Marco y no pesa una tonelada de te jajajaja quien lo viera porque está bien de nuestra casa pa'l mundo jajajajaja cuando iba a andar cepillándole el diente a un perro yo mira ahora puro niño si puro bebé vaya ya ya voy y la otra vez va a ser más profunda jajajajaja y esto es ni allá pueden en el guacal donde tienen sus cosas pero aquí va si así puede ni mira no aquí no lo quiero yo ni ni mira aquí aquí encima de esto sí sí aquí no es el tapón pero sí no ha visto el guacal a la parte del ¿cuál guacal? vení vení también el guacal no lo ves eso es un guacal con las cosas del perro señor venga le queremos mostrar que hasta él tiene su espacio mira vea y ella es la arcahueta que tiene todo eso ahí de ella y eso miren miren todas las órdenes pero ni zapatos para ella compra pero el perro el mejor champú eso es espera que ya lo acabo de sacar de ese cuarto bueno